Ella es Ana, mamá de Antonella y esposa de Jorge. En el año 2010, después de ahorrar y trabajar duro, esta familia pudo comprar su casa. Desde entonces, años de esfuerzo y amor han hecho que esta casa cambie y mejore igual que ellos. 12 años han pasado y en cada uno Ana ha contribuido en impuestos casi lo mismo siempre, cerca de 980 mil pesos al año. Ahora, este 2024, se enteró que pasará a pagar 1.550.000. Ana se sintió sorprendida y enojada al principio. Sin embargo, Ana considera que Barranca Bermeja también es su hogar, su casa. Y así como su casa ha cambiado y mejorado, desea que la ciudad mejore. Cada contribución es usada para desarrollar obras, inversión social que mejora la calidad de vida de todos. Todos contribuimos para lograr la Barranca Bermeja que merecemos.